Mira que me traba la lengua, sigo improvisando No tengo nada, a veces te quedas hasta meando Cuando tú ves que yo tengo, no puedes hacer Te ves a menear, te me vas a mojar como una mujer No tienes tanto talento al rapear, en serio Mira que yo tengo cargo, mi maquisterio Wiccas, Eru, hasta Ove Mira que mi riff, mi rima no tiene tope Ove, como lo quieras, vey, ove Ven a ver, lo que te traigo es rey, ey Mira como sigo rapeando, bien chido Pendejón, te quedas conmigo, yo tengo bien fluido Vengo bien chico, en el beatbox Mira como me presento y represento Mira que yo tengo lo que tú no tienes Nunca lo que traigo, como sigas Haciendo que me nunca, con estilo reggaetón Tribal, electro, lo que quieras Sigo haciendo rapero, esta es mi era Represento lo que tengo, es el Chicago Eh, eh, ah, eh Oh, 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 bien, bien, bien Ya llega mi turno, yo tomo el micro Lo agarro como sea, pero encima de el micro El micro yo lo mando, directo al hospital Hago este rap, go con la H-Clan Es la H-Clan, va, era este nabo Es el blazer que viene al lado Tiene atado, los deja atados Tiro esta madre, que ya ha improvisado Es improvisado, él dice jodido Tiro esta madre que te deja perdido Te deja perdido, no tiene remedio Es que hago y me muevo por los medios Me muevo por los medios, como enciclopedia Dicen de mujeres, pero ellos cargan las medias Ellos cargan las medias, yo cargo balazos Hago esta madre y los hago pedazos Los hago pedazos, en el micro los domino Tiro esta madre, saben el dominio El dominio ya lo traen los del camino real Lo hago como sea y sin instrumental Sin instrumental, también con el beatboxer Oxner, que ya viene como el owner Owner, que viene, yo se lo represento Agarro esta madre y hasta ver mi acento Ey, oh Ese es el beat lento Mido por cuartos y por palmas Dicen que de la guerra después Tiene la calma, pana, ya la vida es vana Y si no te dice nada, pues se pide a la mañana Paso ciego y no paso Luego me paso, luego me paso Lo que si yo, como si yo Yo pienso y luego existo Si me viste rey Como digas en el cien, tiro así Safin, no mamas mil Tranquilo que por aquí la pasamos así No tire tope, compas y no tope Y no provoca, locas hijas Tanta tope que no siga auto por boca Me paso loco, me paso mañana y siempre Sigue con este ritmo que suena frecuente No se na por el beat 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 Tírate por la escena Y no pagues lo que debes Pagas lo que debes Y no tiras en la escena Si suena buena Tup, 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 tup Tup, tup, tup